El hospital, doctor Arturo Grullón, sigue los robos de motores, pero esta vez le robaron un motor a una señora y el motor fue recuperado por la policía en el Seguro Social. Ahí hay, óigame, no sé cuál es la combinación que hay con los delincuentes para robarse los motores. Veamos. Cuando iba saliendo, ya hay motor anotado. ¿La Mike es un motor cuál es? Un Losin 125, blanco, 110, perdón. Blanco con raya verde. ¿Usted le puso algún tipo de seguridad? ¿Le cerró el timón? Seguro con la llave. ¿De timón alante? ¿Y qué le dijo luego en seguridad cuando te sale? Es lo que cuando yo salí yo le dije que me habían robado el motor y que si no vio a alguien que salió. Y dijo yo no había nadie. Entonces después de ahí cogió y se fue para allá para la emergencia y se sentó ahí y se quedó ahí como asignado. ¿En seguridad es militar o es civil? Un seguridad es eso que ponen en el hospital de niños, de los que están en la puerta. Pero que yo no sé, como si él vio que yo entré como mujer en ese motor. Él vio, si fue un hombre que salió, sabiendo que fui yo que entré, él vio que un hombre podía salir en ese motor. Enseguida, en el momento ahí que yo entré. ¿Por qué? Que eso es raro. Yo no sé cómo fue eso, tan raro. ¿El tiempo fue que usted duró dentro? No, yo salí de una vez, un segundo para atrás. Bueno, fue al hospital de niños, ahora le tocó eso. Esta semana fue en el hospital de seguro social, que se llevó a un motor. Ahora le tocó el hospital de niños. Los robos de motores. Para llevarlo hacia Haití. Tiene que ser. Continuamos. Ay, caramba.